que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien todos bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son Hydro, juegos NFT y proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros interesantes y se los compartimos acá con todos ustedes mencionarles o pedirles que puedan suscribirse a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días y también mencionarles o pedirles también que puedan unirse a lo que es el canal de Telegram donde estaré compartiendo algún que otro proyecto por allí también así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy bien amigos les traigo un nuevo proyecto, un nuevo juego NFT que va a empezar en lo que es Telegram llamado Dragon Slam este es un proyecto que va a ser un juego de cartas como podemos ver acá pero vamos a analizar un poco lo que es la página primeramente y menciona acá que el juego de cartas coleccionables en el que cada carta es un NFT único lo que te brinda una verdadera propiedad y un poder comercial digital épico este va a ser un juego muy parecido a lo que es Splinterlands para los que conocen ese juego es un juego igual de cartas va a ser un juego play to earn como pueden ver acá y esta va a estar en la blockchain de Venom así que eso hay que tenerlo muy en cuenta vamos a tener diferentes mazos, acá diferentes paquetes de cartas donde nos van a salir lo que son cartas comunes, raras y super raras de diferentes niveles pueden ser ordinarias, antiguas, míticas y también divinas acá vamos a desglosar lo que es el Telegram este es lo primero que podemos realizar que vamos a tener lo que es un dragón que va a empezar en forma de huevo y nosotros vamos a tener que ir exclosionándolo como quien dice hasta que llegue a ser un dragón de lo que es de diferente aspecto hasta ser obviamente el mayor que es un legendario dragón dorado así que bueno, básicamente es muy parecido a los Hydro que he traído anteriormente acá al canal en cuanto a la jugabilidad sí, pero eso lo vamos a ver más adelante directamente en Telegram aquí tenemos algunos NFT como por ejemplo una muestra de una carta lo que es el token va a salir próximamente igual el juego así que primero están ellos con lo que es el juego de Telegram y luego va a salir lo que es el juego como tal NFT y luego de eso viene lo que es el token o a lo mejor ambas a la misma vez aquí tenemos lo que es el capítulo 1, los primeros pasos, la etapa 1 sí, este es el minteo de... o el pase de mint, pase de minteo las tareas en la cadena, comunidad, los medios de comunicación en la etapa 2 tenemos el juego arcade que es el que vamos a jugar próximamente lo que es la venta de paquetes de tarjetas, las asociaciones en la etapa 3 va a ver lo que es la beta del juego de cartas coleccionables así que eso lo vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando el proyecto en el capítulo 2 menciona que va a salir en el Q4 de este año así que hay que estar muy pendiente de eso acá no menciona lo que es el lore del juego que va a ser un juego de cartas donde esta dinámica aventura de juego de cartas se nutre de la toma de decisiones estratégicas y de los resultados calculados poniendo la habilidad al frente de tu viaje elige tu facción, reúne tu fuerza y sumergete en la batalla contra otros jugadores en una variedad de atractivos modos de juego así que obviamente va a tener diferentes modos de juego de lo cual nosotros vamos a poder disfrutar como pueden ver acá un tablero de juego con las diferentes cartas muy parecido a lo que es Splinterland menciona que Dragon Slam contiene 16 facciones diferentes incluidas Humanlands, Haldeads, Underworld, Seatwilers, Legendary Beas y lo que son los dragones aquí tenemos algunas características como por ejemplo participar en batallas épicas subir en la clasificación de arcades dominar el concepto play to wear unirnos a la aventura forjar vínculos inquebrantales con amistades y obtener recompensas del sistema de tokens esto es muy importante ya que por jugadas y cada una de las cosas que vamos a poder realizar dentro del juego vamos a poder tener recompensas en lo que es el token aquí tenemos un poco más del lore de lo que es el juego y aquí tenemos lo que son sus redes sociales como Twitter, Telegram y Discord yo recomiendo que se unan en sus tres redes sociales porque es muy importante para que estemos pendientes de todos los eventos que ellos van a estar mencionando lo que es el white paper lo tenemos aquí arriba como el hitbot así que nosotros darle click bueno vamos a tener el white paper acá de todo lo que es el proyecto obviamente tenemos acá lo que es el roadmap que bueno mencione un poco de él en la misma página pero para los que quieran indagar un poco más pues aquí mismo está lo que es el white paper del juego vámonos un momento a lo que es su Twitter y tienen lo que son 90.500 seguidores y acá mencionan un poco de cómo va avanzando el proyecto tienen algunas cartas que ya han estado lanzando y mostrándolas aquí en Twitter como pueden ver cada una con sus diferentes características y cada una con sus diferentes estadísticas al momento de poder llegarlas a jugar así que bueno en su Twitter ellos nos van a mantener lo que es informado de cómo va a ir yendo el proyecto al igual que en su Discord así que recomiendo que se unan en ambas partes pero bueno vámonos a lo que es el juego de Telegram como pueden ver aquí está el juego de Telegram yo lo obtengo apenas en el level 2 así que simplemente darle tap acá como los demás juegos que hemos visto hasta llegar hasta cierto nivel y poder desbloquear lo que es el auto tap y este no estar obviamente nosotros todo el tiempo dando tap acá así tenemos algunos bosteos como en los diferentes juegos por ejemplo el multi tap donde vamos a estar subiendo de nivel y vamos a poder estar obteniendo más puntos lo que es el aumento del límite de energía y más adelante van a abrir lo que es el passive goal y el goal multiple que son como dos características importantes que ellos van a estar agregando así que vamos a tener diariamente dos energías full mejor dicho tres energías full de forma gratuita donde nosotros cada vez que se nos acabe esta energía que tenemos acá pues nosotros simplemente nos vamos acá a boster le damos clic acá y va a regenerar completamente toda nuestra energía para seguir dando lo que es el tap pero para poder obtener este punto más rápido tenemos tareas que es el día la recompensa diaria el de darle like y retweet a un post diario verdad nos van a estar dando diferentes puntos obviamente por invitar amigos también nos van a estar dando diferentes puntos y tareas sociales como por ejemplo seguirlo en Tik Tok darle like a un anuncio y retweet seguirlo en Instagram en Youtube en lo que es Telegram o su canal de Telegram nosotros vamos a poder estar obteniendo lo que son diferentes puntos también tenemos acá un sistema de Wills si que aún no entiendo muy bien cómo funciona aquí dentro de Telegram pero bueno yo me uní a este que se llama Los Spartans así que bueno simplemente unirnos allí y este ver más adelante de qué forma va a funcionar ese este evento de lo que son las Wills este que novedad nos traerá más adelante así que bueno básicamente este es el proyecto no hay mucho de qué hablar simplemente es tratar de exclosionar este dragón lo más rápido posible subir de lo que es nivel yo estoy en el Red Dragon que es el nivel 2 así que simplemente es subirlo de nivel y esperar a que salga el juego para poder entonces aprovechar estos este boss o este bus mejor dicho que tenemos hoy en día si esto obviamente son tokens o puntos para participar en el aero que ellos están promocionando y así tener una ventaja al momento de que salga el aero así que bueno este es el video que les traía hoy espero que les haya gustado si fue así suscribanse al canal apóyenme con un like déjenme algún comentario de qué les pareció el proyecto si tienen algún otro proyecto que quiere que lo comparta con la comunidad pues me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video